Tras permanecer dos días en Mexicali, jornaleros de San Quintín anunciaron este miércoles que regresarían en Senada a continuar con el paro laboral, el cual será definitivo hasta que sean atendidos por el titular de la Secretaría de Gobernación. En rueda de prensa, señalaron que no han recibido respuesta por parte de las autoridades federales. Justino Herrera Martínez, uno de los jornaleros, comentó que la finalidad de la estancia en la capital de Oaxaca, California, era informar a los ciudadanos el problema que enfrentan como trabajadores. Nosotros no vinimos a un plantón, vinimos a informar y que hoy en la tarde estaremos buscando la manera de regresarnos al Valle de San Quintín, porque allá es donde está el paro laboral, allí es donde está el paro laboral, allí es donde está el problema principal y esta caravana que salió a informar regresa al Valle de San Quintín el día de hoy. Por eso estábamos agradeciendo y seguiremos agradeciendo a nuestros hermanos que nos han brindado la mano y por eso decíamos, pueblo con pueblo, nos hemos sabido responder, aunque los gobiernos que tenemos han querido oprimir al pueblo que responde, hombre con hombre. A su vez, Fermín Salazar Santiago indicó que no habrá marcha atrás en el plantón, hasta ser escuchados. Necesitamos que ellos estén para poder llevar a cabo este trabajo y encontrar la mejor respuesta a favor de los trabajadores agrícolas de San Quintín, el aumento salarial. Agregó que ningún trabajador proveniente de San Quintín haya aceptado el 15% de aumento salarial. Que es mentira que los trabajadores han aceptado ese porcentaje de 15% de aumento salarial y la prueba está en que el día de hoy seguimos permaneciendo más de 500 trabajadores agrícolas acá en el Valle de Mexicali, en la capital del estado. Asimismo, los voceros desmintieron que su lucha social tenga alguna bandera partidaria. Para Enlace Informativo, Jorge Benítez